Como hemos anunciado, la jornada empezará a las 11 y recorreremos los últimos kilómetros con personas de los pueblos de alrededor de Donostia. Y será desde el boulevard al Pío XII. Conformaremos cuatro columnas de gran colorido con quienes nos juntemos en el boulevard para recorrer esa última parte. A las 12, cuando lleguemos a Pío XII, se sumarán el resto de personas y comenzará la manifestación, con música hasta Yumbe, donde leeremos el manifiesto y daremos comienzo al festival que durará hasta la madrugada. A lo largo de la tarde tendremos en Yumbe choznas, servicios de comida, espacio infantil y una variada oferta de conciertos. Talos, bocadillos, paella, animación callejera, oferta infantil en un espacio permanente, borroche y sus amigas, juegos de equilibrio, tirolina, maquillaje y mucho más. Dentro de Yumbe los conciertos empezarán a las 3 y media, con Mayale Lujambio, Amecha Arzayus y Eñautelorrieta. Y también podremos disfrutar con el espectáculo de muchos más artistas y grupos. Todavía podéis comprar las entradas en la página web de SARE y habrá autobuses para ir y volver de Donostia, en Álava, Vizcaya, Gipúzcoa y Navarra. Como veis, tenemos una oferta amplia y variada el 8 de octubre, con actos para todas las edades, sumando reivindicación y celebración. Juntémonos en Donostia para mostrar que el camino a casa está cerca y que estamos dispuestas y dispuestos a seguir haciendo camino, el camino de vuelta a casa. Apuntad el día en vuestras agendas, comprad vuestra entrada y apuntaos en los autobuses. Juntémonos todas en las calles de Donostia el 8 de octubre. El 8 de octubre a Donostia sí o sí. Gracias. Gracias.